Música Pronóstico para la mañana del miércoles Empecemos al norte, en la región Caribe, que amanece con un cielo parcialmente nublado y donde persisten las precipitaciones sobre Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar y La Guajira. Más al norte, en el arcipiélago de San Andrés y Providencia, se espera un cielo nuboso y con lloviznas a lo largo de la mañana. En el litoral pacífico habrá cielo encapotado y lluvioso. Sobre todo en Chocó y Nariño, las nubosidades estarán en el resto de la región, incluyendo Cauca y Nariño. En la zona andina persisten las lluvias en zonas de Antioquia y Los Santanderes. En el resto de la región del centro del país habrá tiempo seco y con amplios sistemas nubosos. La orinoquía amanece con cielo nuboso y gris. Se pronostica que a lo largo de la mañana se mantendrán las nubes y los tiempos secos. Al sur de Colombia persisten las lluvias con cielos encapotados en el pie de monte de la Amazonía. En Amazonas, Guaymía, Baupés y Guaviare se verán nubosidades importantes. Bogotá y su sabana despertan con cielos cerrados y nubosos. Habrá lluvias leves sobre el oriente de la capital. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá. Alerta roja por incendios en sectores de Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre. Alerta roja por deslizamientos en Antioquia, Norte de Santander y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!